Otra vez Tony Costa, expareja o todavía pareja de la conductora Adamari López, sigue causando muchísimo revuelo. A ver Tony, ¿no que muy enamorado? ¿No que la esperanza todavía estaba presente? A inicios de esta semana la conductora Adamari López dijo en una entrevista con Maddie Friedman que efectivamente su relación con Tony se encontraba en pausa. De hecho, cuando el programa Chisme No Like de Javier Seriani y Elizabeth Stein entrevistó a Tony antes de realizar ese espectacular viaje a España, junto con Tony y Alaya, el conductor aseguró que todavía se iba a casar con Adamari, que los planes seguían en pie y que se abre a boda. Pero resulta que ahora hay una tercera persona que se mete a esta relación. Los fanáticos, al igual que varios medios de comunicación, encontraron a una mujer, que de hecho Tony y ella se siguen mutuamente en redes sociales. Ellos intercambian likes y toda la cosa, pero ¡oh sorpresa! Esta mujer no es nueva en la vida de Tony Costa, ¡para nada! Ella ya compartió un pedacito del pasado de Tony, al tener una relación con el coreógrafo de un año y medio. Pero eso no es todo. Al parecer Tony Costa utiliza el mismo modus operandi. Él quiere conquistar a todas las mujeres, utilizando esta misma técnica. A esta mujer la conoció en la pista de Mira Quién Baila en España. Actualmente Tony Costa sigue de viaje por el viejo continente, pero antes de irse, él dijo en exclusiva, que por supuesto había la posibilidad de regresar con Adamari y que en algún momento, ellos llegarían al altar de la mano, como siempre lo habían soñado. Con sus propias palabras, en ese momento Tony dijo, el tiempo de Dios es perfecto, cuando Dios diga, nos casaremos si así tiene que ser. Pero en ese momento, obviamente Tony Costa no tenía pensado que en España se reencontraría con un viejo amor. Todo esto es bastante confuso. Hace poquito Adamari dijo que su relación con Tony estaba en pausa, Pero ahora Tony está muy cerquita a esta mujer, con quien ya compartió una relación. Estamos hablando de Nani Gaitán, una persona que en España de hecho es muy conocida como actriz y coach. Ambos se siguen en redes sociales, por lo que están muy al pendiente, el uno del otro. Pero si nos ponemos a investigar más a detalle, es Nani la que todo el tiempo le está poniendo me gusta a las fotos, videos y reels que sube Tony a su cuenta oficial. Pero oh sorpresa, aquí viene lo mejor de lo mejor. Esta expareja inició su relación cuando ambos participaron en Mira quien baila España. Su relación amorosa duró un año y medio. Y por supuesto, esa historia de amor inició en la pista. Era tanta la pasión que tuvieron que ella se convirtió en la ganadora del reality show. Este romance duró un año y medio, aunque ella es 7 años mayor que Tony. Así que como bien lo dice la cantante Becky G, ¡a él le gustan mayores! ¿Esta historia se te hace conocida? Por supuesto, es lo mismo que pasó con Adamari. Recordemos que Adamari López le lleva a Tony 13 años de diferencia. Ella también participó en Mira quien baila. Y ambas ganaron. Pero algo que definitivamente no podemos dejar pasar es que Nani, al terminar con Tony en 2008, tomó la decisión de forjar su propia familia. Ella se dedicó al modelaje, al coaching de ejercicios. Pero hasta este momento, estando Tony en España, muchos aseguran que donde hubo fuego, cenizas quedan. Y es fácil revivirlas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.